Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta que estés aquí en el taller Aprendiendo a Orar. En Ministerio Ahora los Buenos Somos Más estamos tratando de tener talleres que puedan ser de edificación para tu vida, en especial para el crecimiento espiritual que necesitas para alcanzar una restauración personal y matrimonial de la mano de Dios. Así que te animo a que te quedes aquí en este taller, son cinco días en los cuales vamos a discernir y vamos a conocer un poco más de la palabra de Dios, del carácter y del amor que Él tiene para nosotros y de esa relación íntima y personal que debemos tener con Él para poder comunicarnos día a día. Así que te animo a que no te pierdas ninguno de los días, ya que serán cinco días de mucha edificación para tu corazón y para tu espíritu. Te espero y no olvides, por favor, necesitarás tu Biblia y tu diario de oración. En los grupos de restauración conocemos lo que es el diario de oración, pero si tú aún no estás en los grupos, te voy a explicar brevemente. Un diario de oración es una libreta, un librillo donde tú escribes todos los días los versículos bíblicos que has leído y también aquellas peticiones o aquellas sensaciones o sentimientos que tienes día a día de lo que estás atravesando por tu proceso o por cualquier circunstancia que estés pasando. Por eso es importante que lo tengas. Es más o menos como un diario de vida, pero en esta ocasión es un diario que vas a escribir directamente a tu Padre Celestial. Así, día a día, vas viendo cómo va tu proceso y cómo vas creciendo espiritualmente en la fe y en el conocimiento de la palabra. Porque recuerda que la fe viene del oír la palabra de Dios. Así que te animo a que sigas este taller, que lo termines y al final siempre recuerda suscribirte al canal, aplastar siempre la campanita para que nuevos videos que subamos a YouTube puedan llegarte como una notificación y asimismo dejarme un comentario si te ha gustado este video y si ha sido de edificación para tu vida. Recuerda suscribirte, no lo olvides. Gracias por estar aquí y seguimos con el video.